Vamos allá, primera vuelta cronometrada Un pelín pasado aquí, un poquito, un poquito impasado Pero bueno Un pelín pasado aquí, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito Bien, esta zona me ha gustado, esta zona me ha gustado como nos ha salido Y teníamos tiempo para otra, abajo Tiempo Séptimo, vale, no está nada mal Y tenemos otro intento Mal ahí porque hemos mejorado Pero bueno, queda mucha vuelta No A tomar por culo, tío Ay, qué rabia, tío De verdad Voy a frenar bastante porque si no Vaya adelantada por fuera, tú Hostia, perdón por el toque Tengo gente por dentro Qué bonita la salida, eh Muy bonita la salida Muy bonita la salida 15 minutos por delante Hostia Está por dentro Perdona, tío Que no te he visto No te he visto Se tira con todo No me lo he comido de milagro, tú No me lo he comido de milagro Pues en el 12 Hemos ganado un puesto Por ahora Después de esta salida Que ha sido muy bonita, eh La verdad Ha sido bastante Ha sido bastante bonita La verdad Ha sido muy bonita la salida Me ha encantado, tío Hemos sacado un pequeño gap De 7 décimas con los de detrás Así que bien Me va con el muro exterior, eh Que es una locura, eh De lo que te lo puedes comer Lo fácil que es comerse el muro de fuera Un bloqueo delante Bien Vamos, Pino Vamos, Pino Cada vuelta son casi 2 minutos Así que Están derrapando Y nos pegamos un poquito El de delante está yendo muy a saco, eh El de delante está yendo muy a fuego, eh Está cometiendo errores Bloquea el otro El décimo Bien, bien, bien Y nos mantenemos dentro del segundo Vale Cerca Con posibilidades de todo Así que bien Me gusta, me gusta Después de momento Se estira un poquito el grupo Sacamos 1,2 Al de detrás Quedan 10 minutos Se estira Se estira el grupo Se estira el grupo Se pelean entre ellos Lo cual me puede venir muy bien Hay lío delante Ahí está Estaba viendo ahí dos en paralelo Que no tenía buena pinta eso Ganamos un puesto Bien Y hay más pelea delante Podemos rascar todavía más Bien, bien, bien Estamos bien, eh Estamos aguantando Le damos espacio Para que se reincorpore Ostia, que pegado está este tío, ¿no? No lo intentes aquí, por favor Estás loco, tío He cogido mucho piano Pero bueno, igualmente Vale El que estaba justo detrás mía Persiguiendome Se ha estampado Han pillado tierra aquí Hay muchis Vaya pelea ahí delante Están haciendo un paralelo Delante increíble Y yo cuidado Porque a esta gente Lo tengo muy cerca Pensaba que se iba Bueno Lo siento, tío No lo he hecho a bosta No lo he hecho a bosta Se me ha ido el coche Así que lo siento Muchísimas gracias Muchísimas gracias por el follow ¡Ojo! Trompo delante Hostia puta Como lo he esquivado Lo hemos esquivado de milagro, tú Madre de Dios ¡Qué buena esa, eh! Acabamos de salvar la puta carrera, tío Acabamos de salvar la puta carrera, tío Nos quedan dos vueltas, eh Nos quedan dos vueltas Vaya pelea ahí delante Hay una buena pelea adelante, eh Podemos rascar ahí Hay un bloqueo de rueda Ha habido toque Se han tocado Me cubre el interior Creo que pase No quiero líos Porque por fuera no iba a poder adelantar, yo creo Era mucho riesgo Estos tíos tienen una pelea muy gorda, eh Podemos levantarles el puesto a los dos, eh Si se despistan Ha habido toque detrás Bien Ganamos un poquito de ventaja ahí Toque o alguna salida de pista O algún Algún medio trompo Algo pasado Último minuto Que va a ser básicamente Una última vuelta de carrera ¡Oh! ¿Cómo está esto? Dios mío Hemos tenido una carrera muy movida, eh Y todavía no ha acabado He tomado muy mal la última curva, eh Yo creo Muy mal Última vuelta, señores Vale Atrás ha habido lío Así que puedo estar tranquilo ya Por Respecto A la parte de atrás Estos dos se han calmado también, eh Un poquito Así que puede ser que nos quedemos novenos Si no ocurre nada Puede que nos quedemos en novena posición Cuidado, no pierdas No lo pierdas No lo pierdas No lo pierdas Mierda Mierda, tío Qué cagada, tío Qué cagada, tío Qué cagada, tío Ay, qué manera de liarla En la última vuelta, tío Ay, qué mierda, tío Hostia, ahí va a quedar noveno, eh La he liado yo solo, tío La he liado solo, tío Ah, qué rabia, Dios mío La he liado yo solo, tío Qué rabia, tío Ay, Dios mío Bueno, a ver Decimos está bien, eh Porque hemos ganado puestos Con respecto a la A la posición en la que empezábamos Pero Pero joder Qué rabia, tío ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha mandado el pit? ¿Pero qué hago en el pit? ¿Pero por qué estoy en el pit? ¿Por qué estoy en pit? ¿Pero por qué estoy en boxes? ¿Por qué me ha mandado a boxes? ¿Por qué me ha mandado a boxes, tío? ¿Qué me estás comentando, tío? ¿Por qué me roban de esta manera? Oye, ¿qué es esto, tío? ¿Por qué estoy en el 12? ¿Por qué estoy en el 12, tío? Vaya puto robo, tío De verdad te lo digo ¿Pero por qué he quedado en el 12, tío? De verdad, este juego, tío Bueno, en el 12 no En el 13 ¿Por qué me va a adelantar Hugo Miguel? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta puta mierda? ¿Por qué me ha metido en boxes el juego, tío? ¿Pero por qué? ¿La última curva? Irse a tomar por el culo De verdad te lo digo Vete a la puta mierda Vete a la puta mierda, tío ¿Qué coño es esto, tío? Me ha contado DNF No me ha contado la última vuelta ¿Por qué no me ha contado la última vuelta? Tío, es que De verdad, tío Es que de verdad, tío Hombre, por favor, tío Por favor He perdido rango de piloto Ahí está Madre de mi vida, tío Pues ya estaría Muchísimas gracias, tío Muchísimas gracias por bajarme al 12º lugar Nada, en fin, señores La carrera de antes no la ha contado Ahora me pasa esto La última curva Nada, nada Está claro que hoy Hoy tenían que pasar estas cosas Estaba claro que hoy Que desde el principio Que nos hemos metido al juego Ya pintaba Pintaba regular esto La verdad Pintaba Pintaba